Te voy a hacer una pregunta bastante simple Y posiblemente ya sé la respuesta ¿Alguna vez has estado internado en un hospital? Pues bien, la mayoría de las personas lo han estado Por algún accidente, alguna enfermedad a tratar O por simple observación Seguramente has notado que cuando una persona o tú entraste a un hospital Te pusieron una cinta de color blanco Viene el nombre del hospital Tu nombre y posiblemente el tratamiento o el médico Posiblemente hayas visto a todos los pacientes caminar por ahí Si es que tuviste contacto con ellos Tener su cinta blanca Sin embargo, esa no es la única cinta Que se pone en esos hospitales Hay otro tipo de, entre comillas, pacientes A los cuales se les pone una cinta De color rojo Así es Posiblemente haya sido lo que pensaste A los muertos Los pacientes que desgraciadamente mueren en el hospital Tienen que ser trasladados a la morgue Para en dado caso checar la causa de su fallecimiento En ese momento se cambia la cinta Se cambia La blanca Por una de color rojo Igual viene tu nombre Pero esta vez viene La causa de la muerte Si ya se supo cual fue Era un doctor Que por azar es el destino Tuvo que ir al sótano En el sótano Se encontraba la morgue En fin El doctor Se encontraba en el quinto piso En su consultorio Tenía que ir al sótano Por lo que tomó el elevador Cuarto piso Tercer piso Segundo Primer piso Sótano Ya era tarde Ya no había nadie En ese lugar Sin embargo el doctor pues Pensando en Sus cosas Sus pacientes Su familia Yo que sé Rápidamente checó Lo que tenía que checar Y regresó Pulsó El botón Y el elevador se abrió inmediatamente No se había movido Desde que él había llegado Entró al elevador Y justo Cuando éste se iba a cerrar Vio que una chica También iba a entrar Por lo que apretó el botón Para que se abriera nuevamente la puerta Una chica Normal Una paciente Normal entra Le agradece Y esta vez El doctor Piso 5 Y la paciente Al piso 4 Se comienzan a cerrar Las puertas Y en eso El doctor Alcanza a distinguir A una mujer En una esquina Se queda viendo Bastante extrañado Y después Voltea a ver A la chica Le comenta Oye ¿Viste A esa persona? Sí doctor ¿Por qué? ¿La viste Bien o no te Sacó de onda algo? No doctor ¿Qué cosa me sacaría de onda? Pues es que Vi su mano Su mano izquierda Y Y tenía una cinta De color rojo Cuando Pues Eso solamente lo tienen Los pacientes ya muertos Qué extraño doctor Una cinta Como esta Pregunta PPM ¿Qué hubieras hecho tú Si estuvieras en los zapatos Del doctor? En esa situación Deja tu opinión En la caja De comentarios Si el video te gustó Por favor dale pulgar arriba No te toma más de dos segundos Y a mí Me ayudas muchísimo Por favor Suscríbete también a mi canal secundario Aigo YoDestroyce Viene una sorpresa Allí Además de que En ese canal Podrás saber Quién fue el ganador De la tableta Acer Iconia Por los 400 mil Suscriptores Sígueme por favor En todas mis redes sociales Están apareciendo En pantalla Y las encuentras En la descripción Habrá nuevas sorpresas Cuando lleguemos a X número De seguidores En las mismas Por aquí Por aquí está apareciendo Una tarjetita Del lado superior derecho Que tiene mi último video Por favor Ve y chécalo ¿O te da miedo? Y por mi parte Eso sería todo Yo soy Aigo YoDestroyce Muchas gracias Pum pum ¡Gracias! 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 ¡Gracias!